Llega el momento del clima. Ahora sí vamos a conocer cómo sigue la semana después de estos días de lluvia. Nosotros lo habíamos avisado. Ya la semana pasada hablábamos de un lunes con lluvia a la noche de un martes peor que el lunes. Bueno, llegó el frío, llegó la lluvia, pero por suerte ya la despedimos en el día de hoy. Me voy a ir para allá para contarles cómo sigue esta historia. Para mañana miércoles 6 grados de mínima, 11 grados la máxima, un cielo parcialmente nublado. Ya no hay probabilidad de lluvias, no va a llover en el día de mañana y mejorando para el día jueves. Pero las temperaturas cada vez más bajas. El viento del sector sur que dice presente y se siente sin dudas. 5 grados de mínima, 12 grados la máxima, un jueves parcialmente nublado. Vamos a ir al día viernes, 5 grados de mínima, 14 la máxima para el viernes. Por ahora habíamos dicho que la lluvia la despedíamos. El viernes y el sábado iba a estar algo inestable para las horas del mediodía. Bueno, esa inestabilidad se fue. Ya llovió todo lo que tenía que llover cuando entre el lunes y el martes. Lo que deja por ahora, por ahora, un sábado limpio de lluvias y con temperaturas un poco más elevadas. 8 grados la mínima, 15 grados la máxima, un cielo parcialmente nublado. Lo mismo para el día domingo y el comienzo de la semana que viene. Por ahora se ve sin lluvias. Las temperaturas van a ser bajas, sobre todo para el jueves y para el día viernes. Después comienza a levantar un poco la temperatura. Lo bueno es que, como dijimos, todo lo que tenía que llover ya se lo llovió el día martes. Así que el resto de la semana continúa sin lluvias y mejorando en cuanto también a la temperatura. Porque hablamos de un fin de semana con 8 grados de mínima. Después de 4 grados, 5 grados que vamos a tener el día jueves y el día viernes. La temperatura baja, pero sube para el fin de semana. Bueno, muy bien. Me voy para allá. Vuelvo, Sebastián Dumont. Vuelve y nos va a dar una recomendación. Les voy a dar una recomendación porque los accesorios más lindos, ¿dónde están? En mí lo quita accesorios que llega con una propuesta imperdible. Sol, queremos saber, hoy se despide noviembre con una temperatura muy agradable. Y empezamos a transitar en las próximas horas el último mes del año, el mes donde comienza el verano. El mes del verano. Llega oficialmente entonces a la Argentina. ¿Y cómo arranca diciembre? Y venimos bien. La verdad es que venimos bien, pero esta semana vamos a tener ahí como un altibajo. Es un mes, la verdad, este noviembre para cerrar que trajo lluvias bastante, por lo menos. Vinimos bien con lo que dijimos para el fin de semana. El fin de semana yo me acordé de vos y no te hice caso otra vez. ¿Otra vez? No te hice caso otra vez. Andrés Clipan se le mandó un mensaje. No te hice caso porque vos habías dicho que iba a llover el sábado a la mañana, yo el sábado a la mañana salí a hacer actividad al aire libre, actividad física al aire libre, y me agarró en el medio de la actividad la gran lluvia. Yo visé que iba a llover, lo dije, dije que me agarró. Es culpa mía, es culpa mía. Dije que me agarró que se venía la lluvia y llegó la lluvia. Vamos a ver para cuándo viene esta semana. Soy un poco rebelde, ¿viste? Sí, usted es muy rebelde, muy rebelde, la verdad. Es más, yo jugué hasta puesta porque me decían, no, todas las aplicaciones de los celulares dicen que llueve. Porque, mirá, vos hacerme caso a mí, que te va a ir bien. Por las dudas, puede fallar, aclaramos siempre. Pero vamos al rincón. Entonces, para hablar de lo que viene esta semana, arrancamos el día de lunes, la verdad que es muy agradable. Se esperaban lluvias para el día de hoy, pero se pasaron para el resto de la semana. Llovió bastante el día sábado, llovió todo lo que tenía que llover, por lo tanto, nos quedó una semana o un inicio de semana bastante limpio. Pero no la lluvia, no es que la lluvia se fue para no volar, por lo menos por esta semana. Día martes, mañana, 17 de mínima, 26 la máxima, un cielo parcialmente nublado, un día martes muy parecido a lo que fue el día de hoy. ¿Cuándo empieza a llegar la lluvia? Bueno, el miércoles, la última hora, para las 7 de la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, empieza la inestabilidad. 20 grados la mínima, la máxima que alcanza los 30 grados, otra vez la barrera de los 30 presentes. ¿Qué pasa para el miércoles? Bueno, empieza la probabilidad de lluvias a las 7 de la tarde. Entonces, ojo con el jueves, porque acá lo vemos limpito, pero ojo, ¿por qué puede caer alguna que otra gotita el día jueves también? 19 de mínima, 30 la máxima. ¿Por qué puede caer? Y bueno, porque la lluvia que inicia a las 7 de la tarde, el día miércoles, se puede extender, sobre todo para las primeras horas del día jueves. Entonces, el viernes, ya nos queda así, un viernes limpio, pero con una baja de temperatura. El viento que va a tocar el sector sur y que va a bajar la temperatura para el fin de 16 de mínima, 24 la máxima. Lo que tiene de bueno nuestra semana es que por ahora nos espera un fin de limpio. En cuanto a la lluvia, sí, con este baja acá, con este, digamos, que tuvimos un tropezón con la lluvia a mitad de semana, no más que eso. 7 de la tarde empezaría a llover el día miércoles, el día jueves podría llover durante las primeras horas, pero después, martes, jueves, a partir de la tarde. Y viernes, espectacular. Y el fin de viernes también muy bien, no con temperaturas tan tan altas, por lo menos por ahora, depende de lo que pase. El día viernes que sabemos que el viento va a tocar entonces el sector sur y que va a bajar la temperatura, no vamos para allá. Igual menos mal que toca el sector sur el día viernes y no con la lluvia, porque si no viene el granizo. Claro. Ayer fue un domingo muy particular, también arrancó muy agradable a la noche, tarde de noche, parecía que se venía la lluvia. Se nubló bastante, amenazó, cayó alguna que otra gotita muy perdida, pero la lluvia pasó por alto. Y bueno, llovió todo lo que tenía que llover el día sábado, el día domingo quedó bastante limpio, pero la lluvia que en realidad se esperaba para el domingo a la noche y el día lunes, nunca llegó. Hablando de domingos, el próximo domingo hay elecciones en Venezuela, elecciones legislativas, muy polémicas por cierto, se espera con cierta ansiedad cuál va a ser el nivel de... Vamos a repasar los datos del tiempo, Sol, ¿te parece? Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar este fin de semana? Hablábamos de lluvias hasta las 3 de la tarde del sábado, pero podrían extenderse un poquito más. Más de las 3 de la tarde. Sí, podría durar hasta la noche la lluvia del sábado. O sea, llover todo el día el sábado. Y darse alguna que otra lluvia más fuerte. Ahí sí tenemos que tener cuidado con el granizo, pero nos vamos a ir para allá para hablar bien de lo que va a pasar desde mañana viernes, donde la temperatura mínima va a ser de 6 grados y la máxima de 16, con un cielo casi completamente cubierto durante todo el día. Podemos llegar a tener algún ratito de sol, pero casi te diría que no lo vamos a ver. El día sábado aumenta la temperatura, pero con la temperatura también aumenta la nubosidad, la inestabilidad y la probabilidad de lluvias. Primero, hablábamos de una madrugada de lluvia. Seguramente la madrugada va a estar cargada de alguna que otra lluvia aislada y hasta alguna más fuerte. El viento del norte que va a ir rotando hacia el noroeste, 13 grados de mínima, 17 grados la máxima. Domingo, 14 grados de mínima, 18 grados la máxima. El domingo va a guardar algo de inestabilidad el día sábado. ¿Qué quiere decir? Que en realidad la probabilidad de lluvias está toda cargada en el sábado. A partir del viernes pasando las 12.01, podríamos decir, ya tenemos probabilidad de lluvias. Se podrían adelantar para la noche del viernes. Por ahora, un sábado más inestable y un domingo que empieza a mejorar con 14 grados de mínima, 18 grados de máxima. Y un lunes que sigue y continúa con estas temperaturas agradables, sobre todo pensando que estamos en pleno invierno. 15 grados de mínima, 19 grados la máxima, sin inestabilidad. ¿Cuándo se va la probabilidad de lluvias? En realidad se va el día sábado a la noche. Se puede extender para el domingo, las primeras horas del domingo o alguna llovizna perdida durante el domingo. Pero en realidad ya comienza a mejorar para lo que va a ser un lunes con bastante nubosidad, donde podemos tener algún ratito de sol, donde las temperaturas también van a continuar muy, pero muy agradables. ¿Cuándo la lluvia entonces? Si tenemos que elegir un día para no salir, aquellas salidas recreativas, sábado. Dejamos todo para el día domingo, muy bien, no va para allá. Todo para el domingo. Todo para el domingo. Pero no mucho, no mucho más de lo que hemos observado, al menos en la fase 3, antes del 1 de julio.